¡Suscríbete! ¡Ataques de artillería enemiga buscando objetivos! ¡Ataques de artillería acercándose! ¡Concentrados en el objetivo! ¡Vamos al habitado! ¡Informe! ¡Preparamos una bomba sucia! ¡Bomba sucia armada! ¡Buen trabajo! ¡Traja ese hogar en una zona de bomba! ¡Ataque de artillería enemigo aproximándose! ¡Detonamos una bomba sucia! ¡Informe! ¡Niveles de radiación local aumentando! ¡Lanzamiento de misil de crucero enemigo detectado! ¡Avión de contraespionaje hostil en el cielo! ¡Misil de crucero en camino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Niveles de radiación local! ¡Gracias! ¡Cinclado! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ataquen a pau enemigo aproximándose! ¡Avión espía hostil en posición por encima! ¡Máquina de guerra disparando a discreción! ¡Usa ese uranio para preparar una bomba social! ¡Suscríbete! 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 ¡Avión de contraespionaje enemigo aproximándose! ¡Suscríbete! ¡Lanzamiento de misil de crucero enemigo detectado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck! ¡Clicostero de ataque hostil en camino! Artillería enemiga detectada. Ataque de artillería cerca de... Llamada en red. Detonación de bomba sucia enemiga detectada. Contaminación radiactiva esparciéndose en esta área. Llamada en red. Llamada en red. Detonación de bombas sucias activas. Atención, refuerzos en camino. Ataques de artillería enemiga buscando objetivos. Ataque de artillería acercándose. Informe, ataque en el camino. No lo hagan por mí, sino por el tío Sam. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , 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 ,, , 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 ,, , 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 ,, , 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 Ataques de artillería enemiga buscando objetivos. Ataque de artillería acercándose. Misil de crucero en camino. Lanzamiento de misil de crucero enemigo detectado. Atención, suministros a... ... 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 DIRTY BUM Get the bum I'm about to snipe I'm about to use an overkill class A little cheeser A little cheeser Nah, I can't hear shit yet I know, this shit's kind of fun though Alright Nah, one of our teammates don't got a mic I know, this is a lobby like last game These kids are fucking bop HBA, representan a la gente Bomba sucia is in line I know I know I know I know ¡Suscríbete! ¡Vamos! Aérea hostil en posición por encima. Patrulla aérea enemiga en camino. Misil de crucero en camino. Atacando con máquina de guerra. Máquina de guerra lista para usarse. ¡Listo! ¡Vámonos! Suministros en camino. Máquina de guerra disparando a discreción. ¡Mina, no! ¡Making! Máquina de guerra disparando a discreción. Máquina de guerra disparando a discreción. Lleva ese uranio a una zona de bomba. Tacom, envíenme un avión espía. Informe. Helicóptero de ataque enemigo arriba. ¡Ataque Napalm, enemigo aproximándose! Bomba social preparada. Ármenla. Atando con máquina de guerra. Atando con una bomba social. I'm dead. Aviones meados. Aviones meados. Aviones meados. There's like fucking eight of them, bro. So many people there. Fuck, dirty bomb. Where are you going? B. Alright. Oh, E. 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 Landed on top. Alright, there's a ladder right by me to get to E. Hay cinco bombas sucias activas. Refuerzos en camino. Artillería enemiga detectándonos. ¡Helicóptero de ataque aquí en camino! ¡Helicóptero de ataque. Lanzamiento de misil de crucero enemigo detectado. ¡Helicóptero de ataque! Avión espía enemigo aproximándose. Patrulla aérea enemiga en camino. Concentrados en el objetivo. Vamos a la mitad. Bomba sucia preparada. Bomba sucia armada. Buen trabajo. Lleva tu uranio a una zona de bomba. Detonamos una bomba sucia. Atención. El área se contaminó con radiación. Artillería enemiga detectándonos. Suministros en camino. People in the boat right there. Artillería enemiga detectándonos. Suministros en camino. Alright, there's guys right in front of us at the A. Same. I'm in the depths. They should have fucking sharks in this game or something. About to snipe his ass out the fucking water. Huge. Get it. Get it. Dude, we're only in... We're in first, bro. We're in first. Right in front, right in front. We just died. I elamed him. Oh shit, I got an air patrol too. Hey, right here. Right in front of us. Right in front of us. Right in this building. This white building. White building. Mike is just fucking going crazy. Mike doesn't give a fuck. Nice. Oh, where'd A go? They don't even... Where'd A go? Alright, maxed out. Fuck, we gotta go... Uh-oh, we gotta go somewhere. Okay, we gotta get up this hill. Yeah, it's stupid. It's dumb, dude. A little armor power. You gotta stay in this middle, right? It could work to A. I'm gonna go to A a little bit. Oh god, the smoke's growing, though. Shit, dude. See, Mike's with us now, man. Mike knows us. Mike respects us. Look at Mike, I got second highest damage at the scene, man. Come on. That shit just missed us somehow? Oh no, you're dead. You're dead. See ya, bud. Oh god, Mike. There's a war machine literally behind me. Holy shit, bro. That's him. Yes, Mike. Yes. Yes, Mike. Fucking God. Yes, Mike. Yes, Mike. Kill that fucker, then get me, Mike. I love it. He's right there in the fence. Right there in the fence. Running around that way. Oh my god. The snipe. Oh, I got a war machine. Oh, I got a fucking war machine. Uranium pouch? I got a shit ton. Yeah, there's another war machine right here. There's another war machine right here. We got two of them, bro. I got a fucking war machine. Coming to deposit your aim. There's a shit ton over here, too. What the fuck is A? Oh, am I tripping? Oh, it's below. How the fuck do you get there? Here, I got five. I got five. Good. I'm laying prone on this side. Detonating dirty bomb. Foxtrot is detonating dirty bomb. I have no ammo. I'm pushing it. Where's he at, Mike? I'm pushing him. Nice, Mike. All right, we got to get out of here. Oh, they're fighting. There's guys on. Wait. People on Mike. People on Mike. Down one. Oh, God. I got 30 bullets. Oh, my God. I got two hit by that gun. What is that? Oh, it's a fucking DMR. Oh, we're still in first, though. Let's go. No. I got an air deploy. Coming, boys. Coming, boys. Oh, God. There's two up top. Oh, my Lordy. I just beamed this fucking poor guy. We got to get out of here. God, I'm getting... What is that? Chopper gunner or some shit? What the fuck was that? That was crazy. This kid's literally got a chopper gun, bro. What's going on? Oh, my God. Then I get pulled the blood out. Jeez. Where are you at? I'm coming to you. I'm coming to you. I'm here. I'm here. I'm joining. Oh, shit. Orange first right here. We got a deposit. We got to go to B. Oh, yeah. I see the dirty ass. It's a fly drop. Damn, it sucks. Where? Oh, God. You're looking at a whole other scene. Fuck. I'm coming. Mike is just single-handedly Fork at this kid. We're about to win, though. 490. Oh, no. We're not about to win. We probably need this. No. 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 You're coming. No. 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 ¡HOLY ! ¡Gracias! Gracias por ver el video.